Hola chicos, en esta ocasión, en la guía número 5, deberán planificar, escribir y editar un texto en función del contexto, el destinatario y el propósito. La actividad se titula Fuerzas que chocan. Ustedes recuerdan que en esta unidad analizamos las epopeyas. Pues bien, en las epopeyas que ustedes tuvieron la oportunidad de leer y de analizar, aparecían dos fuerzas, una fuerza que era positiva y otra fuerza que era negativa. Y ambas luchaban entre sí para dar origen a un conflicto y luego ese conflicto se solucionaba. Recuerden que las epopeyas son textos narrativos y también son textos líricos, tienen esa dualidad. En la guía aparecen tres situaciones conflictivas. Ustedes, ¿qué tendrán que hacer? Escoger una de las tres, identificar un posible conflicto que nazca de la situación que ustedes escogieron. Y luego escribir un texto breve, narrativo, pero que tenga inicio, desarrollo y final. Chicos, es importante que el texto lleve título, se escriba en tercera persona gramatical. Recuerden que cuando utilizamos la tercera persona gramatical estamos hablando de otra persona, de un personaje, no en primera persona. Recuerden también que la extensión del texto no es tan importante, pero sí es importante que tenga claramente el inicio, el desarrollo y el final. Y que sea en base, obviamente, a la temática que escogieron, ¿cierto? Y también que tenga relación y aparezca claramente el conflicto que ustedes eligieron. Esos chicos, si tienen alguna consulta, háganla llegar a mi correo. Recuerden que yo siempre estoy en línea, por lo tanto no hay ningún problema en responderles. Cuídense y estamos en contacto.